Te estoy hablando de un artista que giró hasta los 78, 11 meses del año. Así que lo que tenía para su vida personal era un mes al año. Y que cuando no tenía martes, miércoles, jueves y viernes un concierto, estaba haciendo promoción para ese concierto cuando no existían redes sociales. Que había que ir a la televisión, a la prensa, a las radios, o se hacían aquellas ruedas de prensa para que todos los medios vinieran. O sea, Celia trabajaba diariamente y el día que no trabajaba teníamos que viajar. Pedro y yo le decíamos la mujer de hierro porque no le daba ni catarro.